...y en el bebé, y en el bebé, se encontraba un pastor y su rebaño de alegres y juguetonas ovejitas. Estas cantaban, jugaban y se divertían mientras eran observadas y protegidas por su pastor, quien no las perdía de vista en un solo segundo. Las alimentaba, les daba de tomar agua fresca y las trataba con mucho amor, siempre aconsejándolas sabiamente. Les enseñaba la manera de vivir esta vida en paz, amor y armonía con los demás seres de esta tierra. También les advertía de los peligros de este mundo, de las acechanzas del enemigo y de su insistencia en hacer tropezar y caer a todo el que se encuentra a su paso. Pero también les hacía saber que no debían tener temor mientras estuvieran bajo su protección, porque el amor que él sentía por ellas era tan y tan grande, que aún en la más oscura de las horas, él les había prometido estar con ellas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Han comprendido esto? Pues ahora pueden ir a descansar. Y así, las ovejitas disfrutaban la fresca mañana y cantaban esa alegre canción. ¡Gracias! 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 Pienso que no debo! ¡Gracias! 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 que te robará la paz y el gozo que solo puedes tener con el buen pastor. No lo hagas, Lanita. Te besará. ¡Cállate, aburrida! Tú no sabes lo que dices. ¿Te crees muy sabio onda, eh? Pues ahorrate las palabras. Guárdalas para otra ocasión, amiguita. No la oigas, Lanita. Ella no puede saber lo que no ha visto. En cambio, yo soy un cuervo de mundo. Yo la he visto mucho y sé de lo que te hablo. Vamos, da el paso. No te vas a arrepentir. Además, yo te voy a ayudar en todo. No, Lanita, no. Escúchame, por favor. Es por tu bien. Recuerda las enseñanzas del buen pastor. Bienaventurada la ovejita que no anduvo en consejo de malos. Quien silla de escarnecedores se ha sentado. No olvides esto. El cuervo te está dando consejos que te desviarán del verdadero camino. No, no lo escuches. Las palabras del buen pastor te guiarán por sendas de justicia. Recuerda, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus paredes porque sus pies corren hacia el mar. Bueno, bueno, bueno. Tú decides. ¿Le haces caso a esta palabrera y te mueves de aburrimiento o das un paso de valentía y me sigue? Te repito, no te vas a arrepentir. No, no lo hagas. Sí, sí. Ven conmigo. Yo te enseñaré el camino. Está bien. Iré. Tengo que salir de ese aburrimiento algún día. Eso es. Muy bien pesado. Ven, vamos, vamos. No, no. Díselo bien. No lo hagas. No lo hagas, Lanita. Ven, ven, vamos, vamos. Y aunque la paloma trató por todos los medios de evitarlo, el cuervo con su astucia y sus mentiras logró convencer a Lanita de que abandonara su rebaño, mostrándole el camino hacia un lugar donde seguramente se perdería para siempre. Ven por aquí, amiguita. Ven por aquí. No te preocupes. Nada malo te pasará. Mira, ¿ves ese camino? Pues al final de ese camino encontrarás todo lo que tú buscas. Allí podrás lograr todos tus sueños y todos tus deseos. Sigue por ahí poquito a poquito y no mires hacia atrás nunca. Está bien. Gracias. Muchas gracias. Pobre Lanita. Siguió el camino señalado por el cuervo, dejando atrás a las otras ovejitas y al buen pastor. La pobrecita caminó y caminó por una senda que parecía como mágica, como de fantasía. Buscando el lugar donde encontraría una vida nueva. Pero, ¿será cierto? ¿Encontrará ahí la verdadera felicidad? ¿O será una fantasía? Veamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! ¿Se habrán dado cuenta ya de que me fui? Bueno, seguiré hacia esta vida nueva que me espera al final de este camino. Pero no sé, qué raro es esto. Parece como si estuviera en otro mundo. Y verdaderamente estaba en otro mundo. La inocente Lanita iba camino a la perdición. Pero ella no sabía lo que allí esperaba. Porque al final del camino la estaba esperando el amo y señor de este mundo de fantasía. ¡El gran mago engañador! ¡El gran mago engañador! ¡Escucha! ¡Escucha! ¿Sabes quién soy? Me conoces tal vez, aunque no muy bien. Soy muy versátil y me disfrazo bien. Yo vengo de un sitio muy lejano. Allí traje de ser soberano. Sé que no podré volver a ese lugar. Mas no importa. Contigo quiero estar. Soy el mago engañador. Soy el mago engañador. Soy el mago engañador. Yo soy el príncipe de este mundo. Desde lo alto a lo profundo. Fama, gloria o poder. Conmigo tú podrás tener. Porque fama, gloria y reconocimiento son el gozo del momento. Si estas cosas quieres lograr, entrégame tu alma y las tendrás. Pues soy el mago engañador. Soy el mago engañador. La vida sin mí es aburrida. Ven a gozar, a gozar de la vida. Sal de la rutina. Rompe con los tuyos. Yo te llenaré de orgullo. Te invito el mundo a disfrutar. Pero a casa no podrás rechazar. Si me dejas ser tu amigo, yo controlaré tu destino. Soy el malo. No, el malo. Yo estoy aquí para robar tu alma. Digo no, para ganar tu alma. Que no es lo mismo. O es lo mismo. No importa. Da lo mismo. Yo vine en busca de ti. O si lo quieres saber. Y lo que quieras, tú podrás obtener. Pero tu alma, tú me la harás tu alma. Yo solo quiero tu alma. Nada más que tu alma. Qué poca cosa tu alma. Ahí viene un alma. Cógelo con calma. 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 Creo que ya estoy llegando Pero yo no veo a nadie por aquí Esto está muy solitario Y estaré perdida Buen día, señorita ¿Quién es usted? Tranquila, no tienes por qué asustarte No tengas miedo No voy a hacerte daño Todo lo contrario Yo quiero ser tu amigo ¿Mi amigo? Pero si usted no me conoce ni yo a usted Bueno, bueno, bueno Vamos a aclarar un poquito las cosas Tú no me conoces a mí Y por lo tanto me temes Pero yo sí te conozco a ti Y por eso quiero ser tu amigo Que usted me conoce ¿Cómo es posible? Ah, porque yo soy... El mago ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistecito malo! ¿Y que el mago? Eso no se lo cree usted mismo Pero vamos a ver Díganme Si es cierto que usted me conoce ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? No solamente te diré quién eres También te diré Qué es lo que te pasa ¡También! No solamente te diré quién eres Y qué te pasa También te tengo la solución ¡Imposible! Bueno, bueno, bueno Mi querida ovejita Escucha Te voy a decir algo Que tú deberías saber ¡Cree! En verdad Yo soy el mago Y créeme también Que quiero ser tu amigo Y que quiero ayudarte Porque, ¿sabes? Yo sé que tú eres una ovejita Que está cansada de lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y que por esa razón Abandonaste a tus amigas Las ovejitas Y que ya no quieres estar con ellas Y tienes razón Mucha razón Porque, mira Tú tienes que probar Otras cosas Que hay en este mundo para ti Y estando con ellas Jamás vas a conocer Todas las cosas maravillosas De esta vida Pero yo te mostraré el camino Te enseñaré Todos los placeres De esta vida Te enseñaré El mundo que tú no conoces Y en donde podrás obtener Todo lo que tú deseas ¿Qué te parece? ¿No es eso Lo que tú estás buscando? Bueno Sí Realmente No sé Pero suena interesante ¿No es cierto? Es cierto Suena interesante Pero Pero tienes miedo, ¿no? Sí Un poco Es que Es que no confías en mí Porque te parece extraño Que yo aparezca así de momento Y que te quiera ayudar A conseguir todas esas cosas Oiga ¿Cómo es que usted sabe Todo lo que yo estoy pensando? Estoy por creer Que más que el mago Usted lo que es Es un adivinador De todo un poco Mi querida ovejita De todo un poco Pero mira ¿Sabes una cosa? Yo he conocido A muchas ovejitas como tú A muchas ovejitas Que han pasado Por lo mismo que tú Y yo le he aprovechado De ellas Digo Quiero decir que Que yo le he aprovechado La oportunidad Para poder en práctica Todo lo que yo sé Y para ayudarles A encontrar la manera De disfrutar más De este precioso mundo Por ejemplo A unas les he ayudado A conseguir Riquezas ¿Te gustaría tener riquezas? Claro que sí Muy bien Mi querida ovejita Eso está muy bien Mira A otras les he ayudado A conseguir fama ¿Qué te parece? Ser famosa Que todo el mundo Te mire Y te admire Sí ¡Qué bueno! Por ejemplo Te puedo ayudar A conseguir poder A ser poderosa Si lo he hecho con otros Lo puedo hacer contigo también ¿Qué tú crees? Todo esto está muy bien Pero ¿Cómo yo sé que usted Me está diciendo la verdad? ¿Cómo yo sé que usted No me está engañando? Por favor ¿Cómo es posible Que tú pienses una cosa como esa? Engañarte yo a ti A una ovejita tan inocente Tan buena Tan inteligente No es posible ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Jamás sería yo capaz De ser semejante verbalidad Está bien Está bien Cándese Pero si todo este es cierto Yo tendría que verlo Ver para creer Mi querida mejita ¿Con qué esas tenemos? Ver para creer Pues está bien Como dicen que para muestra Con un botón basta Te mostraré Un ejemplo De lo que yo he hecho Y puedo hacer por ti Si tú quieres Y en ese momento Como por arte de magia Apareció ante los ojos De la vida Un pavo real Tan y tan deslumbrante Que dejaría cualquiera Con la boca abierta Un pavo real Con gafas ahumadas Rota con mucho brillo Cadenas de oro Sortijas Plumas de todos colores La cola más espectacular Que jamás se haya visto En fin Un pavo Que más que un pavo Parecía un ser salido De otro planeta Cantando y bailando Acompañado por sus pavillas Yo soy un pavo Muy especial Y todos me miran Pues mi belleza Es singular No hay otro igual Mi porte majestuoso Dios Me envidia al cazar Yo soy el pavo Más especial De toda la ciudad ¡Vamos, vamos! Real ¡Vamos, vamos! Real ¡Vamos, vamos! Real ¡Vamos, vamos! Real Yo soy un pavo Muy especial Y tengo riquezas ¡Vamos! Fortuna y fama Sensacional No hay otro igual Con mi presencia Puedo hacer A todas desmayar ¡Vamos! ¡Vamos! Pavo, pavo Real Pavo, pavo Real ¡Vamos! ¡Qué tremendo es este pavo! Víganle, señor pavo ¿Cómo fue que usted logró ser tan rico? Tan hermoso Tan deslumbrante Tan famoso Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer Es dejar que el pavo Está bien, está bien, mi querido papito Está bien No te preocupes Que yo lo explicaré Sigue, sigue tu camino Que yo me encargo de todo Goodbye, my dear Goodbye Señor mago Dígame, por favor Dígame lo que tengo que hacer Para lograr todas esas cosas Que usted me ofrece Ajá Convencida, mi querida abejita Convencida ¡Claro! Después de haber visto el pavo Ya no me queda ninguna duda Dígame lo que tengo que hacer Porque ya estoy muy ansiosa Bien, mi querida abejita Yo tengo aquí estos papeles Que tú tienes que firmar ¿Firmar? ¿Para qué? Pues esto es un contrato Un contrato donde yo me comprometo contigo A cumplir todos tus deseos O sea Para que no haya dudas Para que todo esté bien claro Para que todo quede escrito en rojo y negro Quiero decir En blanco y negro ¿Ok? Ok ¿Tú ya tengo que firmar? Aquí, mi querida abejita Firma aquí Y en el momento en que Lanita iba a firmar el contrato Que la llevaría a la condenación eterna Cuando ya casi había caído en la trampa del mago Apareció el perro fiel ¡No, Lanita! ¡No firmes! ¿Qué? ¿Quién es el intruso que viene a dañar mis planes? Firma, pajita Firma rápido ¡No, Lanita! ¡No firmes ese contrato! Si firmas Eso representaría fuerte ¿Cómo te atreves, perro sarnoso Decirse de que te metía? ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Intruso! ¡Envidioso! ¡Vete a sacudir! ¡Vete a las pulgas! ¡Él miente, mi querida abejita! ¡Él miente! ¡No le creas, Lanita! ¡No le creas! Este hombre es el mago engañador Se está aprovechando de tu debilidad para engañarte Te quiere hacer creer que puede llenar tu vida de felicidad Pero eso es mentira Esa felicidad es pasajera Y todo esto que tú ves a tu alrededor Es una fantasía ¡No le creas! ¿Qué está pasando? Estoy tan confundida ¡Claro que estás confundida! Él te confunde con sus mentiras ¡No le creas! ¿Tú viste lo que yo puedo hacer por mí? ¡Te lo mostré! ¡Lo viste con tus propios ojos! Y mientras el mago trataba de convencer a Lanita El perro fiel fue en busca del pavo ¿Y cuál fue la sorpresa de Lanita? Al ver que aquel pavo fabuloso y deslumbrante Se había convertido en un esquelético y andrajoso pavo Estaba encadenado El pavo solo era otra víctima más El mago engañador Que con sus trucos de magia Había tratado de engañar a Lanita Haciéndole ver una fantasía Una ilusión Una... ¿Ves? Sus promesas son falsas Y su felicidad es pasajera Si equipas ese contrato Perderás tu alma para siempre ¿Por qué has venido a dañar mis planes? ¡Fuera de todo esto! ¡Fuera en el nombre del buen pastor! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Estaba siendo derrotado Una vez más El bien había triunfado sobre el mar La pobre Lanita estaba tan arrepentida Que no sabía qué hacer ¡Dios mío! ¿Qué le estaba haciendo? Ibas a cometer el error más grande de tu vida A mí también me pasó El mago trató de engañarme Pero Dios me iluminó Me di cuenta a tiempo Y salvé mi alma Ahora mi vida está llena de paz y de gozo Que viva el buen pastor Mi vida transformó No pierdes y seguiré Jamás me dejaré Yo era un perro malo Rabioso y con beso A todos le daba A quien no sentía amor Yo nunca obedecía La voz de mi señor Y nunca aceptaba la buena colección ¡Oh! 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 Que viva el buen pastor ¡Oh! 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 Mi vida transformó ¡Oh! 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 Yo bien te seguiré ¡Oh! 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 Jamás te dejaré Ahora ya no vino Ni tengo mal humor Mi vida fue cambiada Por ese buen pastor ¡Oh! 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 ¡Oh Yo fiel te seguiré, jamás te dejaré. ¡Qué error más grave yo iba a cometer! Gracias, perro fiel. Ya casi estaba decidida a seguir los pasos desde el mago el ganador. Pero el buen pastor me envió para ayudarte, porque él sí te ama. Y no quiere que te pierdas tú, ni yo, ni nadie. Sus promesas son verdaderas, y la felicidad que él te ofrece es eterno. Y a todo el que le sigue y le es fiel, él le ha prometido una vida nueva, llena de paz y de gozo. Solo basta con aceptarle y seguirle. ¿Tú crees que el buen pastor me perdonará? ¡Claro! Mira, si tu arrepentimiento es verdadero, y se lo pides de corazón, él te perdonará. Abrirá sus brazos para recibirte nuevamente, y todos vamos a celebrar tu regreso. Ven, volvamos al buen pastor. Ven, vamos. Y así, la nita volvió arrepentida, pidió perdón al buen pastor por el error que había cometido, rogándole que transformara su vida y la llenara con su amor. Amado buen pastor, ¿podrás perdonarme? Buen pastor, toma mi corazón, eres mi salvador y mi rey. Yo seré resplandor de tu luz. Ven, transforma mi ser con tu amor. De buen pastor, a tus pies quiero estar, caminar de tu mano en tu paz. En las mañanas, tu rostro mirar, y por siempre, tú guardes mi alma. Tu rostro mirar, y por siempre, tú guardas perdonarme. Tu rostro mirar, y por siempre, tú guardas perdonarme. Tu rostro mirar, y por siempre, tú guardas perdonarme. Y ahora, gocémonos, y alegrémonos, y hagamos fiesta, porque la nita ha regresado a su hogar. Yo, 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 lo que viviré, yo, 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 yo. Ahora si me dejaré, yo estaba desgaviada, sin mi corazón. Salí de mi rebaño a dejar de acuerdo al pastor. Muy pronto estaba en manos, del malo engañador. Entonces tengo mi vida, tu amor me diviré Ya, 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 que mi amor me pasó Ya, 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 mi vida me transformó Ya, 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 con que te seguiré Ya, 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 jamás me enfermaré Ya, 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 que mi amor me pasó Ya, 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 mi vida me transformó Ya, 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 con que te seguiré Para Dios jamás me dejaré Y esta historia aquí termina recordándote amiguito Que Jesús es el camino, la verdad y la vida Dios te bendiga Yo soy el buen pastor El buen pastor, su vida da por las ovejas Amiguito, Jesús es el buen pastor Y es también el Hijo de Dios que vino del cielo A traernos el glorioso mensaje de que Dios nos ama Y desea que vayamos a vivir con Él en su reino celestial Pídele a Jesús que venga a tu vida Que entre en tu corazón Y te prepare para ir a morar con su Padre para siempre Él lo hará y te salvará Bien mis hermanitos, ¿qué tal? ¿Les gustó la obra? Sí ¿Sí? ¿Les gustó? La verdad Cuando pasan los hermanitos Le van a decir, Dios les bendiga ¿Sí? ¿Cómo le van a decir? Dios les bendiga Por su participación del hermanito, dale ¿Sí? Ahora vamos a pasar a nuestra hermanita Bere Que nos presentó la ovejita Lanita ¿Cómo le decimos hermanitos? Dios les bendiga Dios les bendiga hermanita Bere Muchas gracias por tu participación Bien, vamos a pasar a nuestro buen pastor Que se le llamó Juan Carlos También la participación del perro J Que fue presentada por nuestro hermano Jorge También tenemos el mago y el reyador Presentado por nuestro hermano Juan Carlos Y le decimos hermanitos Dios les bendiga Porque los hermanitos no escuchan Dios les bendiga Bien También tenemos a nuestra hermanita famosa Que pasó, a nuestra hermanita Yumei ¿Qué pasa? Dios les bendiga A nuestro hermanito, este Nuestro hermanito Tony Que nos hizo el papel de ¿Cómo le decimos a nuestro hermanito? Dios les bendiga Y que ya no sea Mario Bien, también tenemos la participación de nuestro pavo real Que fue engañado Nuestro hermanito Abraham ¿Cómo le decimos? Dios les bendiga También tenemos la participación de nuestro hermanito Isai Como un famoso gobernador Dios les bendiga Ya no escucho a los niños decir Dios les bendiga También tenemos la participación de nuestra hermanita Lupita Que nos presentó Que nos presentó como ovejita y como pavita ¿Cómo le decimos hermanitos? Dios les bendiga También tenemos la participación de nuestra hermana Mildre Que hizo tres papeles La palomita, la pavita y la ovejita Dios les bendiga Y la paloma Yo ya no lo escucho que digan los niños Dios les bendiga Bien Sí, nuestra hermana Adriana también Que nos hizo el papel de ovejita y de pavita ¿Cómo le decimos hermanitos? Dios les bendiga También tenemos nuestra participación de nuestra hermanita Cindy Que hizo de ovejita y de pavita ¿Le decimos? Dios les bendiga Y de nuestra hermanita Diana también Tenemos su participación ¿Cómo le decimos hermanitos? Dios les bendiga Bien hermanitos, pues yo les doy las gracias En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por su participación Y que Dios los siga bendiciendo Porque hemos despierto mucho talento en cada uno de ustedes Esta, si Dios los permite Va a ser una de las primeras obras Las muchas que vamos a hacer En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todo sea para su gloria Y para su honra Y para que más personas que todavía no conocen de nuestro Señor Lleguen a conocer de él ¿Sí? Gracias hermanitos Pueden pasar A cambiar Hermanitos Los hermanos nos presentaron la obra del buen pastor ¿Qué quiere decir el buen pastor? La palabra de Dios nos dice Que Jesús es nuestro buen pastor Vimos una oveja que ya estaba aburrida De estar en el rebaño Y se quiso salir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!